Hola gente, ¿cómo están? Me gané la lotería, estoy recontento Y les voy a contar qué voy a hacer con tanta plata Espero que les guste y miren el video Empezamos Sí, me gané la lotería En el juego 56 se llama Los números que pegué fueron El 7, el 15, el 28, el 32, el 40 y el 45 Gané mucha plata, mucha, mucha plata Y quiero contarles qué voy a hacer con tanta plata Voy a ir a ver una casa Vamos a ver ahora, una casa Por Nordelta A ver qué hay Porque gané bastante millones, sí A ver, les voy a contar lo que me voy a comprar Casas En Nordelta Tranqui, una casa de A ver, a ver, a ver Acá llora Acá veo, acá veo Oh, esta es hermosa Es hermosa Es hermosa Hay muy buenas casas Pero no se pueden ver acá en esta página A ver acá Maciones En Nordelta Esta es toda linda 340.000 dólares Casa en venta En Nordelta 3 baños 4.000 dólares Sí, esta me gusta A ver Tiene 3 baños 180 metros cuadrados Totales 3 dormitorios En Nordelta El Tigre Tiene mucho jardín Una pileta Estilo de construcción moderna Es espectacular Oportunidad Valor de cierre Moderna Casa Ambiente En Barrio Las Tipas Nordelta Lote interno Divina casa En una planta Con detalles De gran diseño En calidad Una casa Muy funcional Distribuida En una planta Sobre un lote De 465 metros cuadrados De excelente ubicación Lote interno Está buenísima Sí Ya Ya la estoy Ya estoy cerrando Contrato Y Ya está Con la plata Que me gané Olvidate A ver Que más podemos ver Un auto A ver Un auto Un buen auto A ver Autos Un Un Audi TT Un Audi No sé si es el TT Pero un Audi Un buen Audi A ver Un Audi El Audi A1 Tranqui Tranqui 1 Tranqui Está bueno Está bueno Está bueno El valor Es de 35.900 dólares Sí Me alcanza Todavía Sí Tiene 5 puertas Sedan 2024 automático Bárbaro automático Si yo no quiero Pasar cambios 6 kilómetros Perfecto Sí Sí Está muy bueno La verdad Está muy bueno Negro Negro Sí Sí Tranqui Para no llamar la atención Viste Tranqui ¿Qué más les puedo contar De este auto A ver Eh Sí Ya Ya Lo voy a ir a A un car En estos días El Audi A1 Sportback Sedan 5 puertas Me gustaría mostrarles Las imágenes Pero Va a quedar Desprolijo El video Después ¿Qué más? Casa Auto Micrófonos Sí Así El canal crece Micrófonos A ver Quiero el Rode El Blue Jetty Y las grabadoritas Sí Me encanta A ver Rode Microphones ¿Qué tenemos acá? Ah Pero Esto es re barato El lado De lo que me quería Como que era Así Pero Así Me gané Mucha plata Es que salen así Los Rodes Y también un curso Para instalarlo A ver A ver Si lo encuentro Mercado Libre A ver A ver ¿Qué hay? Este Este Me va a contar Este Este 480 480 480 480 680 Hay un millón Un millón de pesos O sea Re barato Daré Casi 6 mil millones 6 mil millones De pesos Olvidate Te cuento Lo que trae este Rode NT2A Condensador cardioide Color plata Fá, pero esto necesitas Tengo que cambiar la computadora También Dice, recomendado para grabaciones Formato estudio Cable de 6 metros Conectores de salida XL333 Frecuencia máxima 20 KHZ Frecuencia mínima 20 KHZ En el momento dispensable para tu estudio de grabación Incluso un cable Bueno, vamos a ver el Blue Shetty Todos lo conocen Creo que está A ver el precio Vamos a ver el precio del Blue Shetty Blue Shetty Acá dice que está 294 mil pesos Pero no sé Hay otro con el brazo 450 mil pesos Sí, pero Me voy a comprar el kit estudio Blue Shetty Caster Micrófono brazo Flexible Twitch 400 mil pesos Sí Hay Hay uno Sí, está bueno Está bueno Está bueno También me voy a comprar el blanco El azul Y el negro Sí, serían como Dos millones de pesos Sí, pero me alcanza Después, ¿qué más? A ver Las grabadoritas ¿Cómo se llaman? Grabadora Micro Foro Las grabadoritas son espectaculares Grabador de voz digital Periodismo No, eso es muy barato Este El Zoom H6 H6 Grabador portátil Y más caro que el Blue Shetty Para mí A la mierda Increíble 765 mil pesos Está buenísimo Tiene los dos micrófonos así Y después es como la grabadora Los que conocen Nuestros youtubers De ASMR Impresionante Impresionante Hay otro aquí 200 mil Zoom H4L Pro Pro Track Portable ¿Qué más? ¿Qué más? Luces Luces Para iluminar mejor Luces A ver Luces Necesitamos luces 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 Acá hay una buena Luces LED Luces LED Están párbaras Pero Unos buenos focos Para Para grabación No sé Luces LED Sí, algo hay ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? La pantalla verde Sí, esa me gustaría Pero no sé No sé cómo es Me gustaría La pantalla verde ¿Qué más? ¿Qué más? Una buena notebook A ver No, computadora de escritorio PC Una gamer Y después de ahí Empiezo PC gamer Busco Ahí está A ver PC gamer Oh, qué buena Esta es esta Esperá PC armada Gamer Ryzen 5 4600G 16GB RAM 500GB Va 550.000 pesos Esa está barata Está barata Para los que ganen Está barata Después hay otra Con 895.500 Va Increíble Si me compro Una de estas Y ya está Y después Veo cómo conecto Los micrófonos Y qué sé yo Me va a ir A ver Que tengo una lechuza Está bárbara Fácil Si se oye A ver Esta misa Verena Con una lechuza Le encantan Las lechuzas Bueno gente Les recuerdo Los números Con los que gané El 7 El 15 El 28 El 32 El 40 Y el 45 No olviden Suscribirse Comentar Darle like Compartir Y todo lo que ya saben Y fue mentira No gané No gané nada Pero espero Que les haya gustado Y hayan visto el video Chau No gané nada No gané nada No gané nada